Hey mamasita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Hey mamasita, eres un verano Como la azúcar, difícil que leer Hey mamasita, eres un verano Hey mamasita, eres un verano Eres un bebé, eres un bebé, eres un bebé, tú me, tú me, tú me Ey mamacita, eres un verano Ey mamacita, eres un mes Ey mamacita, eres un verano Ey mamacita, eres un verano Siento sudor, siento sudor Mira tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, tú eres mi best Tú eres mi one, no sé quién es Siento sudor, siento sudor Mira tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, tú eres mi best Tú eres mi one, no sé quién es Ey mamacita, eres un verano 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 Gracias por ver el video.